Hola, bienvenidos. Esto que tenemos aquí es un interruptor diferencial con realme automático. Lo que vamos a hacer es explicar un poquito brevemente en qué consiste. No es otra cosa que un interruptor diferencial normal pero que tiene un mecanismo de arrastre que es arrastrado, valga la redundancia, por un engranaje movido por un motor que se encuentra en este cuerpo de la derecha. Si este conmutador está en off, este cuerpo es como si no existiera y el diferencial tendría un comportamiento idéntico al de cualquier diferencial. Como veis tiene su botón de prueba, se dispararía o se abriría cuando hubiera una derivación a tierra y por tanto no tendría ninguna diferencia con un interruptor diferencial convencional, como digo. Sin embargo, cuando este conmutador está hacia la derecha en posición on, todo este conjunto tiene un comportamiento que hace que este diferencial que por cualquier contingencia se haya podido disparar lo rearma de una manera totalmente automática. Vamos a ver cómo se conecta primero y luego os iré explicando a medida que lo voy conectando para lo que sirve si decidimos ponerlo esta lámpara que es opcional y estos dos pulsadores que son también opcionales. Entonces el interruptor diferencial con rearma automático puede perfectamente funcionar sin estos acetos auxorios. Entonces comenzaremos conectando la fase, lógicamente la conectaremos aguas arriba del diferencial y la salida también conectaremos la fase. Esta fase lógicamente tendrá que ir conectada a la carga o si vamos a poner pequeños interruptores automáticos aguas abajo del diferencial, pues a esos PIA se iría, a esos pequeños interruptores automáticos. Aguas arriba tenemos la opción de conectar, bueno primero vamos a conectar el motor y ya conectado aquí a L. Estas son las bornas del motor. Lógicamente tiene un interruptor, bueno no son exactamente del motor porque por aquí dentro hay unos mecanismos que no lo conectan directamente, si no siempre estaría conectado. Vamos a conectar también el neutro. Lo vamos a conectar también a la entrada del diferencial y al igual que la fase pues iría conectado a las cargas correspondientes, cargas eléctricas correspondientes. Y aguas arriba vamos a conectar también desde aguas arriba del diferencial a las bornas que el fabricante nos indica. En este caso a esa. Con esto tenemos garantizado que el interruptor diferencial con rearmión automático se va a rearmar cuando este se baje. ¿Cuántas veces se va a rearmar? Pues eso se lo vamos a indicar con este cursor. Está indicado aquí con un 5 y como veis dice que es el número de resetings o de rearmes. En este caso se pueden programar hasta 7 rearmes. Con este cursor girándolo a derechas o izquierdas aumentamos y disminuimos el número de rearmes automáticos que yo quiero que haga. Eso vendría indicado aquí en este display que es el número 7 y como veis dice que es el contador de disparos. Indica el número de disparos que se han producido. Se puede hacerlo pulsando el botón reset counter que es este de aquí. ¿De acuerdo? Este cursor nos serviría para establecer el tiempo que yo quiero que tarde en rearmarse o en intentar rearmarse. Como veis es el delay reset, tiempo de retardo para rearme. Y va, ese tiempo puede ir desde 10 hasta 120 segundos. Es decir, desde 10 segundos hasta 2 minutos. Eso yo lo puedo establecer aquí girando este cursor con un destornillador. Le puedo dar más o menos tiempo de espera para que realice el rearme. Siguiendo con este cuadrito que tenemos aquí, ya por último tenemos el piloto con el número 4, que como veis es el indicador de estado. Si está verde es que este conjunto está operativo. Si está rojo es que se encuentra bloqueado. Bien, porque hemos excedido ya el número de reseteos o de rearmes, mejor dicho, o bien porque esto se encuentra en posición off. Bien, si estuviera en rojo intermitente es que está contando el tiempo que previamente hemos establecido aquí para efectuar el rearme. Es decir, que este piloto tiene tres estados. Verde, rojo, fijo y rojo intermitente. Bueno, el rojo intermitente es que está contando el tiempo para rearmarse. Muy bien, esto no exige ningún tipo de conexionado puesto que es un conexionado interno que lleva ya incorporado este cuerpo del interruptor diferencial rearmable. Bien, veamos ahora cómo se comporta el interruptor diferencial auto rearmable. En este caso, ¿no? Observad que ahora mismo no ha tenido ningún disparo. Con estas ruletas lo que haríamos sería con esta establecito con un destornillador, movido el cursor y hemos dicho que solo se rearme tres veces. Y aquí con este cursor le hemos dicho que tarde 10 segundos en rearmarse. Tiene aquí diferentes tiempos que en el vídeo no se acaba de apreciar con esta cámara. Tenemos tiempos de retardo de 30, 60, 120 segundos. O sea, al principio nosotros hemos dicho que 10 segundos es lo que queremos que tarde en rearmarse cuando se dispare. Como veis, tenemos que tener la precaución de mantener esta palanca, este cursor en la posición de on. Ahí lo veis. Y si no quisiéramos que actuara el rearme tendríamos que llevar el cursor a off. Pero en este caso sí queremos que se rearme automáticamente, con lo tanto lo dejamos en on. Venga, pues lo vamos a provocar. Para ello junto al conductor de protección con la fase. Se me ha disparado, parpatea el piloto, indicándome que está contando para rearmearse automáticamente. Se rearme automáticamente, como veis, y ha contado ya un disparo. Voy a provocar otro disparo. Segundo disparo, led intermitente y rearme automático. ¿Veis? El piloto se pone en verde y una vez que está en verde quiere decir que está circulando la corriente por aquí. Vamos a provocar el tercer disparo del diferencial, en tanto el conductor de protección con la fase. Aquí lo está registrando, el tercer disparo. Se rearma y ahora ya vamos a hacer el cuarto. En el cuarto ya no habrá más rearmes, puesto que hemos superado el número de rearmes que habíamos establecido, que era tres, ahora ya este es el cuarto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora para que este interruptor diferencial vuelva otra vez a rearmarse? Pues mirad, la palanca on-off sería esta de aquí, la llevo hacia la izquierda y la vuelvo a llevar hacia la derecha. Entonces empieza a parpadear el piloto rojo, eso quiere decir que está contando para volverse a rearmar. Ya lo ha hecho y entonces ahora lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es resetear con este botón. Ya está el display a cero y ya tenemos el dispositivo preparado para rearmarse hasta tres veces en el caso de que tengamos una derivación que haga que el diferencial salte. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.